Protección Civil y la comunidad universitaria siguen coordinando la recolección de víveres, material médico y de construcción en el Estadio Olímpico Universitario. El Director General de Atención y Protección Civil de la UNAM, Eduardo Cacho Silva, reportó las actividades que se han realizado dentro de la instalación hasta el momento. Ahorita estamos enfocando todo nuestro trabajo para clasificar, ordenar todas las ayudas que hemos recibido. Estamos armando los lotes para cargar camiones que están yéndose directamente a los puntos centrales regionales de distribución que consisten básicamente en zonas militares o las que nos asigna la Coordinación Nacional de Emergencias que es básicamente en el estado de Morelos, el estado de Puebla, el estado de Oaxaca y el estado de Chiapas. Estamos nosotros estimando que hemos ahorita recibido cerca de 160 toneladas y acabamos de despachar 80. Civiles como Eric Sainz, egresado de la UNAM, han apoyado de forma exhaustiva durante 24 horas en la organización de los materiales de construcción que la ciudadanía brinda. Primero fue como desorientado, después fue una pasividad porque no podíamos entregar nada, no sabíamos porque no estaban coordinados con Protección Civil y ya cuando empezó Protección Civil a dejarnos salir es fantástico y maravilloso ver las brigadas que salen, a las personas que llegan, que vas a Morelos, que vas a Puebla, échales picos, échales palos, vámonos. Es satisfactorio saber que van para allá. Con información e imágenes de Enrique Rivera, Notimex.